Hay un niño triste y enojado que solo se siente fuerte cuando pisa a alguien más. Pero el dolor no desaparece, cada vez es peor. Yo me junto con él porque me da miedo, no porque me caiga bien. Todos la aplauden, pero él está lastimando a muchos. Cada vez está más lejos de ser un verdadero amigo. Yo no quiero ser el que soy. Quisiera cambiar, ser mejor, pero no encuentro la salida. Tú eres dueño de tus acciones. Acuérdate, el poder está en ti. Quiero romper esta cadena de violencia. La verdadera alegría proviene de adentro, de hacer el bien. Quiero reconstruir mi vida y ayudar a los demás. Cuando hablamos de bullying, solamente hay dos caminos. O eres parte del problema o eres parte de la solución. Quiero sanar la herida en el mismo lugar donde me la hicieron. Intentaré cambiar y pediré ayuda. El poder de cambiar mi propia historia y la de los demás está en mí. Quiero hacer que la solución. 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 CC por Antarctica Films Argentina